Un saludo, un saludo grande a todas las barras, a la barra principal, a todos, a mi amigo, mi hermano de la vida, a Charlie Sacco, a mi amigo de los palomales, a Vito Rondela, a mi amigo Pacheco, a Fernando, a mi hermano también, a Alexis Casabay. Un ratoncito, ¿cómo? ¡No fue por el Pacheco, Juárez! Así como no, con lo último de la banda, me dice, quiero que canta bien fuerte conmigo, esto lo dice así, lo que da el mundo. No se quedaría por saber, si siempre se te sueñe, si soy la mentira, la verdad, si fuera un pelado algo de ti, más que avisar, No se quedaría por saber, si siempre y luego en un hospital, no soy una forma de seguir, abriendo mi corazón en todo. No se quedaría por saber qué piensa, cuando la vida te cuesta, que el silencio se rompe, se acorde a mis sentimientos. No se quedaría por una respuesta, por la canción y todo la banda extraña, que el silencio se acorde a mí esa puerta, que uniría a ti o ella. No se quedaría por saber, si de lo que yo estoy viviendo en ti, pues solo una forma de seguir, abriendo mi corazón en todo. La guía es una cosa que me empieza cuando la noche me vuelve a la fiesta Que me sigan los momentos de todo la vida en el tiempo La guía es una cosa que me empieza, cuando la noche me vuelve a la estrella Que yo se ve tan poco de río, que yo vengo a la fuerza Yo vengo a vivir aquí con ella La guía es una cosa que me empieza, cuando la noche me vuelve a la estrella La guía es una cosa que me empieza, cuando la noche me vuelve a la estrella La guía es una cosa que me vuelve a la estrella Yo vengo a la estrella, cuando la noche me vuelve a la estrella Yo vengo a la estrella, cuando la noche me vuelve a la estrella Yo vengo a la estrella Muchas gracias